Este video grabado en el Centro de Atención Especializado para Adolescentes muestra el hacinamiento en el que se encuentran. Ante la falta de sillas y de espacio, los jóvenes son ubicados en el piso y en las escaleras. Están casi uno sobre otro. La situación es crítica y el mismo ICBF reconoce el grave problema. Existe un concepto desfavorable de salud de la Secretaría Distrital de Salud la que determina que algunas áreas del edificio no son favorables para la permanencia de adolescentes. El sitio colapsó. Reciben en promedio 20 menores de edad cada día. El centro solo tiene espacio para 700 jóvenes y cada vez son más los menores infractores. Los trabajadores dicen que no soportan la crisis. 15 días, 20 días sin bañarse, sin poder hacer sus necesidades fisiológicas. Hasta el punto que nosotros los mismos funcionarios también nos venimos enfermando. Ante los problemas sanitarios, la alcaldía ofreció 100 cupos en la cárcel distrital. Sin embargo, por cuestiones normativas y pedagógicas no se pueden trasladar. Curiosamente, los funcionarios denunciaron que los jóvenes fueron reubicados por la presencia de medios de comunicación.